Y para terminar de explicar ya acerca de este tema, por mi asistente, vamos a explicar el numeral 2 y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Para poder contestar lo que es cada una de las preguntas, hay que tener presente lo siguiente. Estos segmentos nos indican cuando disminuye, donde aquí tenemos mucho y aquí tenemos poco. Este segmento los indica cuando son igual. Y este segmento nos indica un aumento, con la diferencia que aquí es mucho y aquí es poco. Ahora, nos dice en la escuela a la que asiste Ana se llevó a cabo la semana de la reforestación. Observa y responde. Vamos a contestar cada una de las preguntas de acuerdo a la gráfica. Si ustedes observan, la gráfica habla de árboles plantados, donde el eje horizontal habla de los días, mientras que el eje vertical habla del número de árboles. Ahora, en el literal a dice, ¿entre qué días aumentó la cantidad de árboles plantados? Ah, repito. ¿Entre qué días aumentó la cantidad de árboles plantados? Veamos. Bueno, estaríamos hablando cuando nos dice aumento. Estaríamos hablando de segmento así como este. Ah, estaríamos hablando desde aquí, mi asistente, hasta acá. Desde aquí sería lunes, hasta acá sería jueves. Por esa razón, hemos puesto de respuesta de lunes a jueves. ¿Qué te parece, mi asistente? Ahora, en el literal B dice, ¿entre qué día disminuyó la cantidad de árboles plantados? Cuando habla de disminuyó, se está refiriendo a segmento como el que tenemos aquí, mi asistente. Ahora, y si nosotros observamos, nos vamos a dar cuenta según la gráfica, veamos, estaríamos hablando, ¿qué? Veamos. Ah, estaríamos hablando de aquí hasta acá. Ah, estaríamos hablando desde sábado a domingo. O dicho de otra forma, entre sábado y domingo. Pongamos aquí la respuesta, mi asistente. Entre sábado y domingo. Ahora, en el literal C nos dice, ¿entre qué día se mantuvo la cantidad de árboles plantados? Veamos, pues. Cuando dice que se mantuvo, se está refiriendo a igual. Y si nosotros observamos, aquí lo tenemos. Veamos, igual estaríamos hablando entre este y este. ¿Quién sería este, mi asistente? Este sería, si no me equivoco, jueves y este sería viernes. Entonces, la respuesta sería entre jueves y viernes. Y para terminar de explicar ya lo que es esta temática, pues, mi asistente, que dice en el literal D, ¿entre qué día se observa mayor disminución de árboles plantados? Ah, mayor disminución. Ojo lo que está diciendo ahí. Mayor disminución. Ah, se está refiriendo a este que tenemos aquí como mucho, ¿verdad? Y estaríamos hablando de qué? De este, mi asistente. Ah, este punto, hasta este punto estaríamos hablando de qué? Desde sábado a domingo. O dicho de otra forma, de sábado a domingo. Pongamos por aquí la respuesta, mi asistente. De sábado a domingo. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao. Chao.